Música Fue como un sueño esta noche estar en tus brazos Ver el amanecer fue maravilloso Fue un encanto tocar tu cuerpo con mis labios Despertar a tu lado fue algo muy hermoso Música Si al estar junto a ti logré descubrir Que entre sueños me llamas me buscas a mi Si al estar junto a ti te he escuchado decir Que te gusta, que te ame, que te hace feliz El estar junto a ti Música Fue como un sueño esta noche estar en tus brazos Ver el amanecer fue maravilloso Fue un encanto tocar tu cuerpo con mis labios Despertar a tu lado fue algo muy hermoso Música Si al estar junto a ti logré descubrir Que entre sueños me llamas me buscas a mi Si al estar junto a ti te he escuchado decir Que te gusta, que te ame, que te hace feliz El estar junto a ti Música 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 Dice Costaño y Jerez Revilla en Chicago Música 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 CC por Antarctica Films Argentina